Siempre te recordaré Así se llama, siempre te recordaré Siempre te recordaré Siempre mami Oye los amores Siempre te recordaré Y ahí que el famoso Yompi Zopa, Brito, Xochitl, Salsa Titino, Botaboni S.K. Luchas Las Pequeñas Maite Picos el Sabrosito Florería Pili Mercado San Diego De Manzadilla Sonido Masiller Luego el famoso Torre y su amor S.P. 48 A presente los malditos piquis Y quipis Siempre te recordaré ¿Cómo dice? Pitufo Aunque pretende Chicharrín Víctor Quique Todos los que faltaron Que pretenda evitar el loco Ingobernables Siempre te recordaré Y ahí que el famoso Colín Que fueron T.A.P. Todos los chamacos Todos los de la ropa americana Y se de galaxia salimos Acapa Diaria llegamos Y ellos locos grafiteros Ahí nos reportamos Toda la banda presente Freddy Sonido gitara Como dice, Lili y su amor el pirata, Ingobernable, ya llegó Roy Mandi, Pollo, Cabe, hoy contigo, oye como dice, siempre te recordaré, Vamos a bailar con sabor esta noche, siempre te recordaré, a Tita Alma Pérez, Mauricio, Ateca Plus, Burro Ergar Avión, Eduardo Iyazael, Toda la banda que viene de San Cosme, Aclamaja, Chavito Casper, Huicho Palete y Sureño, Aves Aparato, Doe Conde, Alfred, Rubio, Jotos Locos, Siempre tus seguidores al Greñas, Tepis, Toda la banda de la Zaragoza, Siempre la gente de Santa Cruz, de Pespa, Estado de México, Y con maniáticos de Dese, a Coris, todos los que faltaron, y parables, y con maniáticos, Siempre te recordaré, Siempre te recordaré, mija, Siempre te recordaré, oye como dice, no puedo decir, dice cuando te conocí, me provocas, es una gran traición, Ahorita puedo resistirme, que te llevo ya en mi corazón, y casarme contigo, es mi gran ilusión, hasta para Mariel y su amor Alejandro, el Callalo, Como dice, siempre te recordaré, como dice, cuando te tuve en mis brazos, dice si cada vez pensaras, que tíos de estrella, siempre se apagará, Pedazos, ay Miriam, siempre te recordaré, esto lo dice tu loco enamorado, actual, borros locos de sabor, De haber querido tanto, como dice, siempre te recordaré, organización Llambo, Erika Erizo, Chango Chaca, De Tuco, Danis, Colombia Borrega, todos los que faltaron, como dice, Carlos Jocle, Publi Maser, Te recordaré, te recordaré, conmigo, Héctor Ramírez, amor Elizabeth, Oye los amores, y ahí con la familia Vázquez, Vicardal Juan, Chico 21, Carla, Chely, Hermosísima Marisol, organización quien pierde almas, Jotillo Alejandro, A esa vanesita, mi chamaco Luigi, A esa hora Miki y Mari, malditos hippies, sonido Apocalipsis, Chino y Julián, allí, allí, organización de PS, y chapaco arretro, es de Romy, Brote Erso, CRB, Chulos del Alto, Chapulina, 1, 2 y 3, todos los pilos de la Zana Sur, siempre contigo, Gérezkoots, y Javier Decalpa, siempre te recordaré, Interfanplus, organización, y nació para llegar y quedarse, los famosos de la cumbia, Laluquita la Bella, siempre te recordaré, Siempre te recordaré Siempre te recordaré No estoy bailando ni estoy chupando Estoy en la cabina apoyando Al líder A-M-S-R-A Sacatlán de las manzanas Sonido Espectro Mi chamaco El Danger Siempre te recordaré Así siempre te recordaré Cari La del sabor EPTS Alecita Alcanzable Papi, Tania, Fresas de Tepexala Chicas Gasper Mida Alcanzable Esta noche Kiko Aluche Estupi Siempre contigo Todos los caifanes de la Rusia Te recordaré Paditos de Cholula Hay dolor Hay dolor De Tuca y Celidiana Toluca, Puebla Chicos de Corazón de Hierro Anódipos 17 Poques Locos Toda la Fortaleza Puebla Tlaxcala De haber llorado tan Hueso 25 Zamora Reli Siempre te recordaré Cosentidos Niños San Bartolo Shotitlop Mi chamaco El Zucco ¿Cómo dicen? Aguas de Limón Aguas de Papaya Todos los rebeldes Se llaman Lucas Hoy nos acompaña Llega el famoso Drogue RDA El Vampiro Todos los llaman Lucas El Drupi Y Chocarla Baribel El Tlacuache Y Bafa Nijuana Todos con las ruedas del sabor Llega el Chavo y su banda Y su esposa Ani La hija y la pequeña Miriam Treta de Chonaja La Cuadrilla La Cuadrilla La Cuadrilla La Cuadrilla La Cuadrilla La Cuadrilla La Cuadrilla